¿Qué onda, amigos? Vamos con otra parte más de Cultivando Solo en la Torre. ¿El dragón negro? ¿Qué trae por aquí al gran dragón negro? Soy el gran dragón negro, Park Sejun. Poseo el poder de valorar objetos mágicos claros. Las mentiras no funcionan ante mí. Venga de aquí y enséñame los objetos. Sí, dragón negro. ¿Qué premio gordo? El dragón negro, el ser más fuerte que controla la torre. Si le gustan, seres como el rey Minotauro no serán nada. Puede que incluso me convierta en el ser más fuerte de la torre. Aquí están, gran dragón negro. Objetos de la tierra. Nada parece exactamente útil. Un limpiador de rollos usado. Están cerca de la basura. ¿Dónde consiguió esto? Es el goblin llamado Skaram. Como era de esperar del dragón negro, tiene buen ojo para los objetos preciosos. Esto se llama limpiador de rollos. Tiene una magia adhesiva que se deshace del polvo de las pieles. ¿Cuánto cuesta? 50 monedas de la torre. ¿No se lo compré Skaram por 5 monedas de torre? Orenkyunim es increíble. No se asusta delante del dragón negro y con confianza subió el precio. Puede que tenga un tono para ser comerciante, ¿verdad? ¿Qué piensa, gran dragón negro? ¿Te gustaría comprar este objeto? Es un objeto mágico de fuera de la torre, así que es difícil de conseguir aquí. ¿No te dije que las mentiras no funcionen ante mí? Aquí no hay magia. Es un producto consumible que utiliza papel adhesivo que se enrolla y se puede despegar. Hay muchos de estos en la tierra. En otras palabras, todo esto es basura. No hay ni un objeto mágico. ¿Perdón? No, definitivamente he oído que tiene magia imbuida. El dragón negro debe estar equivocado. ¿Cómo te atreves a decir que el dragón negro está mintiendo? Yo casi me desmayo. No, no. Todo lo que el dragón negro dice es correcto. Por favor, perdóname por engañarte, gran dragón negro. Alita sea, como dijo Teo, Skaram era realmente un fraude. Me engañaron. Por favor, al menos perdonamos la vida. Les perdonaré la vida. Sin embargo, has contraído muchas deudas en tu camino hasta aquí, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Cómo? Llevo algunos negocios en la torre como hobby. Todo lo que comiste y bebiste eran de mis tiendas. ¿Qué? Si multiplicamos el agua y toda la comida que pediste, tienes una deuda de unas 500 monedas de la torre. Además, tenemos que cobrar por el alojamiento e incluso tasas de limpieza por el vertido ilegal de basura en el descampado. En términos de ladrillos, eso asciende aproximadamente a 100.000 piezas. ¿Qué? ¿Qué ladrillos? Si no puedes pagar con tu dinero, paga con tu cuerpo. ¿Qué? Haz ladrillos en este lugar. De acuerdo con el contrato que firmaste, debes pagar con 100.000 ladrillos de barro. No hay manera que podamos hacer ladrillos tan gigantes. Así es. Solo podrás hacer unos 10 ladrillos al día. Convirtiéndolo en tiempo, tomará 10.000 días. En ese tiempo, ustedes incurrirán en aún más deudas por el alojamiento y comida. Tendrán que fabricar aún más ladrillos. Para siempre. ¿Para siempre? Por favor, por favor, pásalo por alto solo esta vez, gran dragón negro. Haremos colgir cosas, así que por favor, al menos no los ladrillos. Muy bien, te daré una oportunidad. Una oportunidad. Entre los negocios que dirijo, el jefe de la unidad de distribución necesita ayuda. Consiste en seguirle a todas partes, llevar mercancías dentro de tus paquetes y venderlas. Suena muy sencillo, ¿verdad? Pagarás tu deuda trabajando como becario en la unidad de distribución de nuestra granja durante 10.000 días. ¿Qué me dices? Te daré un pescado a la parilla cada día. Lo haremos, lo haremos, dragón negro. Muy bien, redactemos un nuevo contrato. Gracias. Gracias, dragón negro. Trabajar 10.000 días es mejor que hacer ladrillos. El trabajo no es muy diferente al de un mercaderante. Incluso puedo resolver el problema de la comida, así que tengo suerte de estar en esta situación. Además, podré trabajar a las órdenes del dragón negro. No me importa si es un demonio, firmaré el contrato. Muy bien, el contrato está completo. Felicidades por convertirse en internos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Eso se lo dirá el jefe de la unidad de distribución. Permítanme que les presente. El jefe de la unidad de distribución. Soy yo, Teo. ¿Teo? ¿Qué estaría haciendo aquí? El médico fugitivo de medianoche, Teo. Eres un interno, pero no muestras de respeto al jefe. Encantado de conocer a los internos. Soy el jefe de la unidad de distribución. Y el primer subordinado del dragón negro. Así que deberían escucharme a partir de ahora. Respondan. Lo entendemos, jefe Teo. Maldición. ¿Qué iba a pensar que parecería alguien peor que un demonio? Internos, aquí es donde trabajarán de ahora en adelante. A partir de ahora, estaremos cosechando tomates cherry para la venta. Síganme. Sí. Los hombros de Teo se levantan con orgullo. También será más conveniente para mí. Con más subordinados cargando sus fardos, transportar las cosechas será más fácil. Gracias, Rey Minotauro, por concederme esta molesta petición. No hace falta que me agradezcas, Park Sejun. Recibimos órdenes del dragón negro a través de la ventana de estado. Haz lo que te dice. Que se nos permita llamarte el dragón negro también. Y más que nada, como vecinos, debemos ayudarnos unos a los otros. Sería bueno recibir la sinceridad de la gratitud también. Ah, cierto. Ya que estás aquí, llévate las cebollas verdes y los tomates cherry. Gracias, Park Sejun. Llámame otra vez si necesitas ayuda. ¿Debería haberle traído algunas cosas hace tiempo? No debes cosechar los verdes, no ha madurado. Si le quitas la parte superior, el valor del producto disminuye. No estás haciendo nada bien. No tienes ni idea de los tomates cherry. Son unos tontos. Les diré cómo se debe cosechar, así que siéntense bien aquí. La rana no puede recordar sus días como renacuajo. Tendremos que tener cuidado con él, ¿no? ¡Soy invencible! Teo es el subordinado del dragón negro. Y yo soy el subordinado de Teo. Seré un esclavo para siempre. ¿Qué demonios? ¿Por qué estás distraído? ¿No te dije que vinieras rápido cuando te llamaran? ¡Bastardo! ¿Qué? ¿Estás diciendo que vas a desafiar a este mortal Teo? Jefe de la unidad de distribución y subordinado del dragón negro. Querido jefe Teo. Me sobresalté porque tenías un bicho en el hombro. Y yo solo intentaba quitártelo de encima. ¿Cómo podrías verme agarrarte por el cuello, Teonim? Eso es, compórtate. Puedo darte una buena reprimenda. Sí, sí, por supuesto. ¿Internos están listos? Sí, hemos llenado nuestros paquetes de tomates cherries según sus órdenes. El interno Mark fue el más rápido y el interno Jeff me respondió primero. Así que voy a reducir su contrato por un día cada uno. ¿En serio? Gracias. ¿Qué hay de mí? El interno Oren fue el que más se trató, así que añadiré un día más. Teo, ¿todo va bien? Vas a bajar ahora, ¿verdad? ¿Por qué solo yo...? Sí. Pero estos chicos tienen el viejo tipo de paquetes, por lo que menos cosas pueden entrar. Puedes actualizarlos lentamente cuando hagan bien su trabajo más adelante. Vale, pero ¿a dónde vas, Sejunim? Me voy al bosque occidental. ¿El bosque occidental? Normalmente estarás bien sin mí, ¿no? ¿No será peligroso, ¿no? Respóndeme, Sejunim. Teo. Kung y su madre vienen conmigo. Me pregunto si tu excesiva preocupación es una ofensa para ellos. Te lo dije, tengo un arma secreta. No es porque esté ansioso. Es porque vas a ir al bosque End para enfrentarte a ellos cara a cara. Gato vendedor Teo, ¿lo dices porque te parece divertido? No, no. Es realmente porque estoy preocupado. Date prisa y vete a trabajar. Incluso tenemos nuevos trabajadores, así que muestra una imagen digna de un gato vendedor. Bien, volveré. Sejunim, tienes que tener cuidado. Protegeré, papá. No te preocupes. Sí, cuídense, chicos. ¿Nos vamos, entonces? Al bosque occidental. El bosque occidental es mucho más despeluznante de lo que imaginaba. Los árboles aquí parecen como si hubieran muerto gritando. También huelen muy raro. Sejunim. Enemigos al frente. Pero no hay nada ahí. ¿De dónde y de qué estás hablando? No debemos ir más allá. ¡Dios santo! Guardia corrupto podrido. Ends. Papá, no me siento bien. ¿Qué es todo eso? Son zombies completamente arborios. Mamá de Kong. Alta sea, ¿es ahora? Es el momento de usar la llama de la amistad. Mi arma secreta. Papá, tu cabeza está ardiendo. Es un buff que Flame me puso. De todos modos, la llama de la amistad fortalece y controla incluso la chispa más pequeña. Así. Bien, están ardiendo. Kong, mamá de Kong. Retirémonos. Si algo sale mal, podremos ser arrastrados por el fuego también. Marita sea, esto es peligroso. El fuego se está extendiendo más rápido de lo que pensaba. Mamá de Kong, un poco más rápido, por favor. Mira al frente, Sejunim. Puedes usar esa técnica que hiciste antes otra vez, ¿verdad? Puedo, pero ¿por qué? Prepárate, Kong. Puedes hacerlo, ¿verdad? Sí puedo hacerlo. Llama. Llama de la amistad. ¿Qué está pasando? Viene humo del bosque occidental. Eso es definitivamente el poder de la llama de la amistad. Sejunim dijo que recibió el poder de la llama y que iba a usarlo. Chicos, hemos vuelto. ¡Sejunim! Pensé que iba a morir. Gracias al poder de Flame pudimos escapar de los Ents agresivos. Fue un alivio poder ayudar, maestro Sejun. Fuiste demasiado imprudente. No importa, quemar el bosque occidental es un poco... Los Ents siguen invadiendo todas las noches. Y quería probar el poder de la llama, aunque no esperaba que fuera tan fuerte. No nos invadirán por el momento, ¿verdad? Podría dormir bien esta noche. La competencia de apicultura en nivel 3 se ha cumplido, por lo que ha subido de nivel. Apicultura ha subido en nivel 4. ¿He subido mi habilidad de apicultura? Sejunim. Abejas reinas envenenadas. ¿Qué pasa? Por favor, sugiéreme qué flores de coger para hacer jalea de miel. ¿Jalea de miel? ¿Qué es eso? ¿Lo conseguí después de subir de nivel? Sí, es una gelatina deliciosa y suave que puede mejorar tus talentos. ¿Qué? ¿Puede mejorar mis talentos? Hmm. Le, 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 le. Mi ver sopa de tomate de algarrobo rojo mientras te bañas es realmente lo mejor. Mi cuerpo se siente muy ligero hoy. ¿He crecido un poco más? Parece que mis alas se hicieron más grandes también. No estoy creciendo rápidamente, pero todavía no es suficiente. Realmente, espero que mi corazón de dragón pueda fortalecerse rápidamente y crecer hasta ser un adulto. Entonces podré salir a la zona administradora. Y volar magníficamente durante la luna azul también. Si le muestro a Parcayun mi apariencia poliforma, definitivamente caerá de espaldas del susto. ¿Eh? Ah, cierto, hace unos días dijo que probaría la habilidad del manzano. La llama de la amistad hoy, ¿no? ¿Debería echar un vistazo? ¿Eh? Un cuerpo, me duele tanto. Mi corazón de dragón. Ayúdame. Parcayun. La vida del administrador de la torre está en peligro. El sistema de emergencia de la torre negra ha sido activado. El sistema de emergencia de la torre negra está solicitando ayuda al último contactado por el administrador de la torre. Habilidad de trabajo especial. Apicultura nivel 4. Debe poseer una colmena para poder utilizar la apicultura. El rango de trabajo de las abejas aumenta ligeramente. La tasa de puesta de huevos de la abeja reina aumenta ligeramente. La velocidad de recolección de miel de las abejas aumenta ligeramente. La cantidad de miel de las abejas aumenta ligeramente. La tasa de polinización aumenta ligeramente. Nuevo. Ahora puedes producir jalea de miel especial con efectos únicos. Actualmente la jalea de miel solo puede elaborarse con miel y polen recolectados por el único tipo de flor. Colmenas actuales 3 de 4. ¿Jalea de miel? ¿Puede mejorar los talentos? En general, es difícil para un cazador ordinario despertar sus talentos. Pero, perfeccionar ese talento y crecer a un nivel superior es un asunto completamente diferente. Después de todo, para gente como yo, hombres ingenios con talentos simples, debemos soportar un dolor agotador y perseverar durante mucho tiempo. Para llegar a ser verdaderos artesanos, no podemos absorberlo solo con el esfuerzo. Pero, puedo fortalecer mis talentos simplemente comiéndolo. Como era de esperar, la torre es un mundo lleno de sorpresas. ¿Comer qué? Sayonin, la jalea de miel está completa. ¿Qué? ¿Ya? Vaya, hay mucha, ¿eh? Papá, huele un aroma muy dulce. Quiero comerlo. Kung no. Llama a los hermanos conejo. Nos comeremos esto juntos. Entendido. Volveré pronto. Espéranos y no te lo comas solo. Haremos más mientras tanto. Entonces, voy a ver la ventana de estado de la jalea de miel. Miel de tomate. El poli y el néctar de los tomates cherry mágicos, que han absorbido ricos nutrientes de la torre, son procesados magistralmente por las abejas de la miel venosa mediante sus métodos únicos. El resultado es una miel con una fragancia y un sabor exquisitos. El dulzor se maximiza concentrando la miel. Al consumirla, se potencian ligeramente los talentos relacionados con el maná. Cultivador. Pase. Jun. Caducidad de un año. Clasificación C. ¿Oh? ¡Oh, Dios mío! ¿Mejorar los talentos relacionados con el maná? ¿Es porque estas gelatinas están hechas de tomate cherry mágicos? Aunque no tengo ningún talento relacionado con el maná, eso es un poco decepcionante. Si hacemos gelatinas con flores de otros cultivos, ¿esas jaleas mejorarán los talentos que no están relacionados con el maná? ¡He llamado a todo el mundo! Compartamos una para cada uno. Estoy deseando probarla. ¿A qué sabrá? Lo comeré despacio. Esa cosita. Papá, ¿me das otra? No, tenemos que compartirlo también con Aileen, Nuna. A Aileen le gustan mucho los tomates cherry mágicos. Seguro que también le gustará esta gelatina de miel de tomate cherry. Aileen, ¿estás escuchando, Aileen? Aileen. El administrador de la torre, Aileen Fritani, se está muriendo por un ataque en el corazón de dragón. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Aileen está muriendo? Misión de la torre negra. Por favor, calma a Aileen Fritani. Recompensa. Aileen Fritani despierta. Fracaso. Aileen Fritani muere por el alboroto del corazón de dragón. Por favor, elija un objeto para ayudar a la directora de la torre, Aileen Fritani. ¿Qué es un corazón de dragón? ¿Por qué se vuelve loco? Aileen, ¿está muriendo? Papá, ¿qué pasa? ¿Está enferma Aileen, Nuna? La razón del ataque del corazón de dragón de la directora de la torre fue causada por su absorción de una cantidad abrumadora de maná que su endurecido corazón de dragón no podía manejar. ¿El corazón de dragón endurecido? ¿Absorbió un maná que su talento no podía manejar? No me digas. ¿Es por la comida que le he estado dando todo ese tiempo? No, Aileen. Papá, contrólate. Tío. Ventana de estado. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para salvar a Aileen? Por favor, elija un objeto para ayudar a la directora Aileen Fritani. Tienes un objeto que puede hacerlo. Por favor, dale también nuestras jaleas. Aileen, Nuna. Ventana de estado. La misión ha sido completada. Se ha entregado la jalea de miel de tomate cherry de las abejas de miel venenosa. Se ha mejorado el talento de la directora de la torre, Aileen Fritani, corazón de dragón endurecido. El talento corazón de dragón endurecido está ligeramente mejorando, evitando que el corazón de dragón se vuelva loco. Aileen, ¿estás bien? Sí, el corazón de dragón de la directora de la torre, Aileen Fritani, no se volverá loco por el momento. ¿Por el momento? De momento está estable, pero si el talento de la directora de la torre, Aileen Fritani, no se desarrolla, hay peligro de que se vuelva loca otra vez. Dice que ella está bien por ahora. ¿Ella está bien? El corazón de dragón endurecido, ¿eh? Debe haber una solución, ¿verdad? Transmitiendo los registros de la actividad del sistema de emergencia de la torre negra. ¿Sistema de emergencia? ¿Se desplomó Aileen? Padre, ¿hubo una llamada de auxilio desde la torre? ¿Pero el portal no se ha activado? No hubo ninguna llamada para mí. El sistema fue diseñado para que si Aileen no llamara en una situación crítica, se abriera un portal de emergencia. Aileen siempre me ha llamado. Al dirigirse a la zona del director de la torre negra, solíamos controlar su arrebato. Pero si hubiera llamado a otra persona, el portal no se habría abierto debido a problemas de seguridad con la torre negra. Maldita sea. Si los registros fueron transheridos, eso significa que el arrebato ha terminado. Sistema. ¡Qué alivio! ¡Aún está viva! Hubo un estallido, pero el estado del cuerpo de Aileen es mucho mejor que antes. El suministro de maná del corazón de dragón también muestra un gráfico estable. ¿Padre? La última persona a la que llamó... ¿Fue Park Se-Yoon? Estamos en un gran problema. Padre, ¿él podría ser el que ayudó a Aileen? ¡No! ¿No es importante saber que Aileen está sana y salva a pesar de todo? Tenemos que encontrar rápidamente una manera de abrir el portal. ¡No! ¿Ha pedido ayuda a Park Se-Yoon, pero no a mí? ¿Quién es? ¿Quién se atreve a robar el corazón de mi adorable nieta? ¡No puedo perdonarlo, Park Se-Yoon! Padre, esto es humillante para el vecino. Ya está otra vez. Ese viejo siempre perde la cabeza cuando se trata de su nieta. Es un tonto por su nieta. La torre negra. Esta será una buena oportunidad. Y bueno, ahora sí, lo voy a dejar por aquí. Ya saben, dejar su manito arriba, comentar, compartir. Y eso es todo por ahora. Bye. ¡No. ¡Gracias!